Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, en Chagalos chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de un nuevo mod llamado C-Team chicos No es un nuevo mod, pero es un mod que tiene un tiempo y que es genial, aún no lo he probado, aún no sé muy bien de qué trata esto Pero, supongo que lo aprenderemos en el tiempo Y quiero, bueno, mandarle saludos a Uriel, que fue el que me pidió Uriel, por favor, Chag, mandame saludos Te mando muchos saludos Uriel, muchas gracias por ayudarme o soportarme en este gran camino de ser youtuber, que no es fácil, claro Pero lo importante es ser constante y tratar de mejorar con el tiempo Y les agradezco por el apoyo que me dan La verdad que me ayuda un montón su apoyo Yo sé que, como les digo, no es fácil, pero siempre soy agradecido por toda la gente que me apoya A pesar de que YouTube ha cambiado un montón de políticas y están sucediendo un montón de cosas raras por ahí Así que nada, vamos a ver este mod, gracias a Uriel nuevamente por apoyarme Y vamos a ver este mod, y a todos los demás que me apoyen también, se los agradezco en el alma Y vamos a ver el mod, voy a bajar un poco el sonido de este mod, la verdad que tiene un sonido muy fuerte Vamos a un poco matar estas ovejitas, la verdad Ok, que es eso, que raro, ¿vieron eso? Muy raro Entonces, creo, lo primero es que quiero sacar un poco de madera, fíjense arriba que realmente es Es como más realista, supongo, hay como viento o nubes o algo así Pareciera Y vamos a sacar lo principal que es la mesa de crafteo, la verdad Y vamos a hacer lo básico, yo diría una espada, algo por el estilo Eso me abre una ventana de crafteo diferente Entonces vamos a hacer una pica Y vamos a hacer una hacha Y vamos a hacer una espada Para poder, diría yo, matar más rápido esto Esto no sé qué es, ni siquiera sé qué es Seguramente es comida, no estoy seguro Team C es un mod supuestamente raro como de ataques extraterrestres o algo por el estilo Aún no tengo mayor conocimiento ya que, como les digo, estoy recién empezando con ustedes Estoy buscando la gran parte de mods por todos lados Porque me he entretenido muchísimo haciendo esto Encontrar mods y jugarlos y todo el tema He estado, la verdad, bastante ocupado en eso Ya lo irán viendo constantemente, vayamos avanzando en el tiempo, la verdad Esto es, toma tiempo, no es tan 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 fácil Y esto es como un tipo de piedra muy dura, la verdad Fíjense que no es tan fácil romperla Y me pareció escuchar algo, la verdad Fíjense que aquí hay mucha muerte Y pollitos y todo A mí me gustan los mods que son difíciles Me gustan los mods que Traen retos, por decirlo así O sea, que realmente cueste sobrevivir Y que no sea tan fácil, la verdad Porque si no se vuelve algo un poco aburrido La rutina es como más No sé, no es lo mío por lo menos Me gustan los retos Esto probablemente sea mejor con esto Es un horno Me gustan los retos Y eso es lo que vamos a ver Si es que realmente este mod es bueno O tiene retos Esto es piedra que sí me sirve para Para hacer herramientas de piedra Vamos a ver Hasta el momento no he visto nada muy raro O sea, hasta el momento he visto como solamente Las típicas criaturas Y eso es lo único que he visto No O hemos visto porque ustedes están también viendo esto Pero nada en especial O sea, solamente eso Pues vamos a ver Qué sucede Y ver si es que bueno Hay algo más interesante Que solamente estar aquí En este Como un bioma Dándonos vueltas Fíjense que ahí como que no ha cargado el mapa Tiene que cargar Eso es normal Cuando un mod es muy muy grande A pesar de que mi computador es muy bueno Escucho algo raro ahí Como unas pisadas Me parece Y esto es una casa gigante La verdad es que está bien bonita Entonces hemos conseguido bastante comida Muy rápido Y una casa Que supongo que está Bastante protegida Porque no Ah no Aquí está Aquí está la bajada Fíjense Entonces Esto yo creo que sería una buena casa para mí La verdad viene ya lista O sea Probablemente tenga cosas Fíjense que tiene cosas Me quedé como pegado ahí Y tiene más cosas acá O sea Que es Genial Y tiene muchos cofres Así que probablemente Yo creo que me voy a quedar Con esto O sea Me voy a quedar en esta casa No Veamos Veamos Si revise Exactamente todo Y lo mejor de todo Es que está lejos Podríamos construir algo Probablemente Y proteger Protegernos Ahí hay dos cubos De creación Y la verdad que me gusta Está bastante grande Tiene hasta un árbol adentro Y tiene Ah miren Tiene una pequeña granja Con semillitas Y todo el tema A ver Definitivamente Por lo menos Yo creo Fíjense lo grande Que es esto Yo creo que A ver Veamos Lo básico Es empezar a conocer El mod Y eso yo creo Que es lo básico Definitivamente Creo que voy a marcar Este lugar Como una casa No sé si pueda marcarlo Como en otros mods Que realmente Te dejan Marcar Y hemos encontrado Herramientas Muy útiles Y muchas 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 Cosas de crafteo O sea Muchas Ya no tengo espacio Así que Voy a Bueno voy a marcar Esta Si puedo marcarlo Casa Es ahí Entonces Vamos a poner un color No rojo Porque Vamos a marcar Así como un moradito Como casa Ahí Y me gustó mucho Este piso O sea Me gustó mucho Esta casa Probablemente Vamos a encontrar Más casas Caminando Pero Voy a empezar A guardar un poco Aquí lo que son Las semillas 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 Como tengo muchos Cofres Probablemente Sea bueno Guardar Las cosas Aquí Madera Madera Y todo lo que Venga a ser Útil En piedras O sea Y probablemente Estas mesas de crafteo También Y luego Vamos a tener Otro Que van a ser Cofres Y esto Que no sé Que es Y estos libros Tampoco Probablemente Este tipo De cosas Este libro Eso de ahí Eso de ahí Y eso de ahí Entonces tengo Ya O sea Uno de estos Lo voy a guardar Pero no lo voy a guardar Ahí porque Eso no va a ser El lugar de Las herramientas Este va a ser El lugar de Las herramientas Y probablemente Ese no Ese no Probablemente Guarde aquí Todo lo que Viene a ser Comida Y cosas Por ese estilo Voy a dejar Esto acá Y eso sí Ok Está todo bien La verdad que no está nada mal Y tenemos un montón de hornos Para Para poder Entrar a nuestra casa Y sacar Así que todo está genial Ya me empezó O sea Ya me gustó Fíjense aquí Por ejemplo Tenemos Unas huertas Impresionantemente Geniales O sea Ahí vamos a poder Plantar Si es que Encontráramos Semillas plantables Y esto está Aquí hay más casas O sea Que Ah ok Esto es una villa De aldeanos Oh Fuck 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 Me estoy muriendo Sal de ahí Por favor No te mueras Entonces Come Come Entonces estoy Un poco envenenado Y ahí me desenvenené Genial Eh Quiero Quiero seguir Viendo Que hay En esta casa La verdad A lo mejor Encontramos Algo más Ok Y es como raro Porque Fíjense Que los aldeanos Están Muriendo Ahí Pero ya Tener una casa En esta ciudad De aldeanos Es probablemente Una buena idea Y no sé Qué más Puede haber Acá La verdad Tal vez Hay algo más Entonces Acá estaba En el aldeano Fíjense Entonces No tenemos Una cama Yo no sé Si Uh Este te cambia Por corazones Entonces No quiero matarlos Le rompí la cama Y tiene cama También Probablemente Nosotros Podamos hacer Nuestras camas No creo Que Se va a ver Mucho problema Eso La verdad Hasta el momento No veo No Me sé que era monstruo No veo Monstruos O sea No veo Monstruos Que deberían De haber Según lo que leí Del monstruo O sea Debería de haber Una araña Por ejemplo No Deberían de haber Monstruos Más fuertes Que eso O sea Supuestamente Ok 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 Araña Y fíjense Que como que Se desarman Es un poco raro Si Puedo sacar Todo este carbón Lo voy a sacar La verdad Vamos Como estamos Recién empezando Necesitamos Conseguir Este tipo De cosas Que son Eh Oh What the fuck Que me Ok Tengo marcado Ya No sé Que me mató La verdad Creo que fue Un zombie Pero Me pegó Muy poco Y me mató Entonces No sé Que Que tipo De zombie Pudo haber sido La verdad Porque Eh Es raro Que te pegue Un par de Dos o tres golpes Y te maten Y ahí hay algo Miren Es como un regalo Lo voy a abrir Y lo voy a volver A mi cuerpo Obviamente Entonces Que hay acá No Ok Ya veo Ya he visto Zombies Que son Como zombies Aldeanos Son como Aldeanos Y tienen Muchísimos Corazones Eh Me gustaría Abrir ese regalo Si es que puedo La verdad Entonces Vamos a ver No sé No sé Si pueda Me gustaría No No estoy seguro Si pueda La verdad Pero Lo que me gusta Un poco De este bote Es que te marca Los animales En el mapa O sea No es que te abandone Probablemente Voy a volver No más No voy a Afrentarme a ellos Acá tengo las ovejas Así que no me hago Problema Y voy a dejar Ese regalo Ahí Por ahora Por lo menos Y como ya Todos saben La noche Es mucho más Peligrosa Pero tampoco No sé Si está tan O sea Si es que Sea tanto Reto La verdad No veo Tanto monstruo O un monstruo Diferente A lo normal Me pareció Un poco curioso Haber muerto Por ese No sé Qué cosa Un zombie Pareciera Pero un zombie Que te pede Dos golpes Y te mate Es un poco Aún más raro La verdad Entonces chicos Ya estamos con el tiempo Lo que sí voy a hacer Es Recoger mi cuerpo Para ya Luego terminar El video La verdad Estamos Un poquito Con el tiempo Y acá hay Hores También Y ya no estamos Tan 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 Lejos Como estábamos Antes Entonces yo creo Que lo mejor Va a ser Hacer una cama Probablemente Antes de Continuar Explorando Y ¿Qué sonó? Algo sonó Algo sonó O sea Definitivamente Algo sonó Como que un Algo así Un huevo Ok Genial Lo vieron Allá Concha Su madre Weón Vieron Esa mierda Ok Ok Eso Si es raro Chicos Es un tipo Que me tiró Un láser Yo no creo Que A lo mejor Tal vez Se me mató Eso sí Es nuevo Eso sí Es nuevo Completamente Nuevo Entonces Voy a correr Un poco No voy a quedarme Al lado De él Porque Estamos recién Empezando Y no No tengo Cómo defenderme Así que Voy a seguir Subiendo Eso ya Lo hace Un poco Diferente La verdad El mod Ok 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 Ya lo vieron Ya lo vieron Mierda Ok Ya Ok Ya lo vieron Ya lo vieron O sea Ese tipo Sí es fuerte Fíjense Que Me pegó Solamente O sea Ese no me pegó Alcancé a correr Pero Si es que Vimera detrás Mío Obviamente Viéndolo de esa forma Me va a hacer Mierda No tengo Nada Prácticamente Perdí Las cosas Creo que Las perdí No estoy Tan seguro La verdad Pero bueno Eso va a ser Por el episodio De hoy Perdí mi pica Y esas cosas Que igual Bueno Me venían Súper bien En un comienzo Va a ser interesante Seguir viviendo Este mod En todo sentido Ah no No perdí nada Aquí están Ok Entonces Necesito Pegarle Y matarlo Porque probablemente Si no me va a matar Y comer Porque Si no Me voy a morir Chicos Entonces Necesito Comer Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Ok Me están Pegando Voy a tener Que Un poco Romper Y ocultarme Acá Tengo un poco De miedo Aún sigo Envenenado Por esa mierda Voy a ocultarme Aquí Y eso va a ser Por el día de hoy Así que nada Chicos Gracias por verme Nuevamente Les agradezco Por seguirme Y ver mis videos Y eso Gracias Uriel Nuevamente Por el apoyo Y ya los veo En un próximo episodio De C-Team Cuídense chicos Está un poco raro La verdad Encontrarse con marcianos Cuídense